Pequeñita Bella pequeñita, atiéndeme mis ruegos Que una honda pena te quiero contar Mírame un momento que en mis ojos llevo Todita la pena del que sabe amar Todita la pena del que sabe amar Un amor muy grande, linda pequeñita En mi pecho guardo desde que te vi Pero no te alejes que puede marchitar Quedarse la rosa de mi predecir Quedarse la rosa de mi predecir No te alejes tanto que no pueda verte Bella muñequita del rico pasar Mira que amoroso quiero conocerte Si tus negros ojos me fingen amar Si tus negros ojos me fingen amar Mírame sonriente, linda pequeñita Y mi grande angustia sabrá mitigar Quiero que tu seas Quieta lucecita De amor y esperanzas en mi naufraga De amor y esperanzas en mi naufraga Quienes faltan en mi naufraga De amor y esperanzas en mi naufraga Quienes faltan en mi naufraga Gracias por ver el video.